Gracias. Asambleísta Rosa Elvira Muñoz. Compañera Presidenta, compañeros, compañeras, la tarde de hoy es importante topar esta ley que realmente cuando discutíamos la enmienda constitucional y donde decíamos que hay en el sector de los trabajadores y en el sector de los servidores públicos una discriminación en el sentido de que los servidores públicos tenían algunos derechos adquiridos y los trabajadores no tenían el mismo derecho. En base a eso, cuando decíamos que debe unificarse y también el sector laboral debe prepararse profesionalmente y que para eso debemos garantizar una ley adecuada, oportuna para que estos dos sectores tengan la misma posibilidad y el mismo derecho. Creo que en ese sentido la tarde de hoy y sobre todo felicitar a la Comisión de los Trabajadores esperemos que esta ley sea realmente incluyente para nuestros compañeros y compañeras tanto del sector laboral como también para el sector de los empleados públicos. Creo cuando decía nuestro compañero y amigo Fausto Cayambe decía que en la nueva sindicalización es fundamental entender que las organizaciones sindicales no solo tienen que ver por la defensa o el mejoramiento del servicio público sino que son parte del tejido social que debe mirar por el bien común. Esta nueva organización tiene que garantizar las condiciones de trabajo la reivindicación de la carrera profesional de los servidores públicos así como de las condiciones políticas y económicas al ser parte de un Estado. Creo que eso fueron las palabras de nuestro amigo compañero Fausto Cayambe En ese sentido compañeras y compañeros compañera ponente y presidenta quisiera sugerir algo puntual a lo que decía nuestro compañero Alex Huamán una disposición transitoria en la que hay muchos profesionales y trabajadores que vienen prestando servicios cuatro, cinco, seis, hasta diez o más años solamente con un contrato provisional en ese sentido debemos garantizar porque queremos un desarrollo para el país porque solamente si pensamos que nuestros compañeros o compañeras trabajadores o profesionales quienes están con un contrato a partir del mes de septiembre o octubre solo se ponen a pensar si tal vez me renovarán el próximo año el contrato o no me renovarán entonces no hay una productividad para el país en ese sentido compañera presidenta debemos garantizar para que nuestros compañeros y compañeras funcionarios trabajadores tengan esa posibilidad que vienen prestando muchos años de servicio en distintas instituciones públicas y privadas el otro tema puntual compañera presidenta quería topar en la conformación de la directiva cuando en uno de los artículos enumerados habla para conformar el comité se debe conformar con todos los empleados y funcionarios eso yo creo que no podemos obligar una organización tiene que nacer de la voluntad de cada uno de los trabajadores y los empleados no podemos decir que una directiva se puede conformar con todos los trabajadores en ese sentido por supuesto la nueva organización o las organizaciones existentes deben ser incluyentes no solamente para un grupo minúsculo como siempre han expuesto algunos de nuestros compañeros y compañeras pero también compañera presidenta la reivindicación de la minoría de las cuotas debe estar en esta ley porque de los pueblos y nacionalidades del pueblo afro del pueblo montuvio del pueblo indígena también es importante para que sean incluidos en esta ley en ese sentido compañera presidenta y ponente igual en la misma disposición transitoria que conste también de la minoría de cuotas de los pueblos y nacionalidades en ese sentido estaríamos garantizando una ley equitativa una ley incluyente y para que no solamente se favorezca a uno o a otro sector muchas gracias compañera presidenta de la minoría de la minoría de la minoría Gracias por ver el video.